¿Qué? ¿Kim Kardashian y Tom Brady juntos? Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, ya así como lo escuchas. No, definitivamente no estamos presenciando una broma del Día de los Inocentes y aunque definitivamente la noticia nos ha tomado por sorpresa totalmente desprevenidos, distintos portales de noticias acaban de informar que entre la estrella de los realities y perteneciente a una de las familias más polémicas de todo Norteamérica y el señor Tom Brady, conocido no solamente gracias a su talento por ser una de las estrellas de la NFL sino además por su relación con la madre de sus hijos, la también modelo Giselle Bunchet, bueno, pues existe algo más que una simple amistad. Definitivamente la vida de Kim Kardashian siempre ha llamado la atención de los fans pero en esta ocasión la sociality está enloqueciendo al público. Todo empezó cuando hace tan solo unas horas la famosa página de chismes Dumois compartió a través de una publicación lo que algunos han llamado la nueva pareja hot de Hollywood. Al respecto, la fuente escribió, tengo un posible anuncio de una nueva pareja. Kim Kardashian y Tom Brady han estado en contacto porque Kim está buscando comprar una propiedad en una área donde Tom tiene una casa de vacaciones. Aunque hasta el momento solo son amigos, al parecer se están divirtiendo mucho. Curiosamente, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la noticia ni tampoco sus representantes pero tampoco lo han negado, lo que ha llevado a muchos a creer que algo de verdad existe en este rumor. Recordemos que en el pasado el famoso portal de noticias Dumois ha sido el responsable de sacar a la luz varias parejas que después se confirmaron. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Te imaginabas a Kim Kardashian con Tom Brady? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.